El Museo Lucy Tejada abrirá sus puertas en Semana Santa 2022. Visita la exhibición de obras permanentes y conoce más sobre la vida del artista pereirana en las salas Ser, Hacer y Decir. Te esperamos en la carrera 10 número 1660 de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, porque la cultura en Pereira no se detiene.